La consejera de Educación, Rosana Rodríguez, ha insistido este jueves en que los espacios escolares son lugares seguros y que la mayoría de los casos detectados en ellos vienen importados de fuera. Así lo ha señalado la consejera tras tomar parte en la conferencia sectorial de educación en la que han participado los ministros de Educación y Sanidad, junto a los responsables de estas áreas en las diferentes comunidades autónomas. Hemos podido comprobar cómo la incidencia de la pandemia en el ámbito educativo de Castilla-La Mancha se corresponde con las mismas cotas que tienen en el resto de las comunidades autónomas. Con ello, sabemos que nuestros espacios escolares son espacios seguros, son espacios en los que se detectan los casos pero que vienen importados de fuera, es decir, no se producen dentro de la escuela, sino que la escuela además no es un vector de contagio, sino precisamente todo lo contrario, un instrumento muy válido para la prevención de cualquiera de los casos que se puedan producir.